Es interactiva para Nintendo Switch, que es perfecta para niños y adultos, por igual, estaba a punto de no, no, como les dije hace un ratito, de no hacer esto en vivo porque me estaba muriendo de frío y ya lo iba a dejar para más tarde, pero quería ver esto en vivo con ustedes, quería compartir esto con ustedes y no se sabe qué va a ser, mucha gente está diciendo que va a ser realidad virtual, yo no creo que va a ser realidad virtual porque ya habían salido los de Nintendo, es decir, que por ahora no están queriendo hacer nada con esa tecnología, así que es sorpresa, no se sabe exactamente qué va a pasar, vamos a darle un F5 porque ya es la hora en la que supuestamente iban a anunciar esto, así que en cualquier momento saldrá, pero pónganme en el chat, qué creen que va a pasar, no den ideas de juegos porque no es, si no dirían que va a ser un Nintendo Direct o te dirían que vamos a tener un nuevo título, te están diciendo una experiencia interactiva para Nintendo Switch, que es perfecta para niños y adultos por igual, hay gente también diciendo que es probable que es algo así como lo de Wii U Sports, que hubo, perdón, lo de Wii U Sports, algo así para jugar con la familia, que los Joy-Con tengan mejor sensibilidad, etcétera, no sé, no sé qué será, realmente puede ser cualquier cosa, no se me ocurre, puede ser hologramas, un nuevo accesorio, dicen que es la gente para la Switch, hay gente que todavía dice que es VR, no se sabe, explotó la página, genial Nintendo, ok, va, déjenme que por acá lo tengo en chino, ahí está, ahí está, ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, hasta acá, está acá, lo encontré en Twitter, lo encontré justo en Twitter, justo lo subieron a Twitter, ok, vamos a verlo, Labo, que verga es esto A ver, prepárate para crear, jugar Y descubrir en Nintendo Switch Nintendo Labo es una nueva gama de experiencias Interactivas que permiten Juegar y construir Diseñadas para liberar la inventiva y disfrutar Jugando, ya me compraron Con esto, con lo que me gusta a mi construir Y hacer cosas en videojuegos, pues vamos a ver Que verga es esto Pero voy a poner esto en pantalla completa Dios mío No estoy leyendo el chat porque seguro alguien ya lo vio y... ¿Es esto, Kishtar? Bueno, no sé qué diablos estoy haciendo Tranquilos, tranquilos Estoy dando suspenso en realidad, nada más No sé por qué no puedo acomodar esto ¿Puedes embonar, por favor, capturadora? ¿Por qué no embonas? Ya sabéis qué lo voy a hacer acá Ahí está Vamos a ver, pues Vamos a ver qué es 11 reproducciones nomás tiene Somos los números 12 en ver esto ¿Qué es eso? ¿Joy-Cons? Ahí salió un Joy-Con ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Wow, esto está genial Ahorita les voy a explicar por qué está genial Ok ¿Es todo un kit? Ok Toycoin Wow, ok, a ver Veamos Como les digo, eso está para YouTube Me olvidé de poner a grabar Así que tengo que sacarlo de Twitch Bueno, para los que están viendo esto en YouTube Justamente hace un par de días Hice un... ¿Cómo se llama? Unos videos de... Bueno, hace un par de semanas Sobre lo que es Nintendo Y lo que significa la Nintendo Switch para niños Para tenerla en la casa y en el hogar Y ahorita Nintendo ha presentado algo que definitivamente hubiese disfrutado de niño increíblemente Yo cuando era chico Yo cuando era chico Crecí con muchos juegos de construcción Creí así con los Legos Y crecí con Kennex No sé los que han escuchado de Kennex Me encantaba construir de niños O sea, hacer cosas O con las pistas de Hot Wheels también Hacer cosas así inventivas y etc Lo que ha hecho Nintendo con esto Que se llama Nintendo Labo Es mezclar la tecnología de consolas Con juegos para niños en físico O sea Pónganse a pensar en las situaciones en las que Muchos padres no quieren comprarle juegos a sus niños Porque creen que los niños no deberían tener videojuegos Que los niños deberían de crecer con juguetes Y algo más real, ¿no? Pues eso es una mezcla de ambos Nintendo Labo, Toy-Con Es para... O sea, supongo que el kit Robot kit Bueno, son dos kits Este es el kit del robot gigante Que tiene como realidad virtual parece Tiene unas gafas acá Y tiene el... Espera, ustedes no están viendo esto por el chat Ah... Hámoslo acá ¿No? Tiene unas gafas Y después tienes el kit con juguetes distintos, ¿no? Que tiene el teclado este Que es como para jugar Tiene los... Que eran como unos ratoncitos Tiene... El de la casa no me quedó claro Que era Pero tienes una especie de nave acá Que esto es como un timón Una caña de pescar Y eso Este es para seis años a más Y este es para... Desde cero años Ahora aún con 21 años Quisiera jugar con eso Mira ese cartón, papu Si le compras juguetes Y no quieren videojuegos Ok ¿Cuánto creo yo que va a costar este kit? Yo creo que costará unos 40, 50 dólares Porque... Como se quieren ver Es cartón O sea, es literalmente cartón Es totalmente inofensivo Y te viene el juego, ¿no? El juego Que vendría a ser un juego interactivo O sea, es un juego que... Y son dos distintos, ¿no? Este es para el del robot Y este es para... El de los minijueguitos Por decirlo de una forma, ¿no? Que al parecer Son cinco, ¿no? Acá hay cinco Y acá vienen otros Y acá te indicas que son cinco Entonces... Pues eso Son juegos interactivos Es poder jugar algo en físico Que al mismo tiempo incluye La tecnología de los videojuegos 70 y 80 dólares Ok Un poco caro a mi parecer Pero... Bueno 70 y 80 dólares Según lo que hemos visto acá Acá habían unos links Nintendo.es Nintendo Labo Vamos a entrar a la página Vamos a entrar a la web A ver que... Ok Lo escribí bien Nintendo Labo No, no, no Es que en realidad Tenemos suscripción de cinco meses Por parte de Fins Muchísimas gracias Fins Se aprecia muchísimo Esa suscripción De verdad Estoy tratando de encontrar Chicos, denle bienvenida a Fins Estoy tratando de encontrar... Cinco meses y vamos por más Animo Kish Exactamente Muchas gracias Fins Por esa hermosa, hermosa suscripción Acá está Nintendo Labo UK Bueno Vamos a entrar a la página de Ucrania De Nintendo Labo Ok, ok A ver, acá lo vamos a ver Acá lo vamos a ver Muchas gracias Veamos Nuevas formas de jugar con Nintendo Labo Ok Hay que tener en cuenta también Que... Hay que tener en cuenta dos cosas Sí Es cartón Va Segundo El cartón ya viene Digamos Prediseñado Cómo construirlo Entonces no es que agarras un cartón Y puedas crear esto De hecho lo puedes Pero tendrías que buscar En internet Digamos las... Eso ya viene todo hecho O sea, es armarlo nada más Y obviamente va a tener Súper buena calidad Poder hacer esto solo Va a estar medio complicado Eh... Hay un... Va a haber un canal Solamente de Nintendo Labo Bueno Solamente hay un video Que es el que ya vimos Wow Me gusta mucho el... El diseño El diseño Eh... Vamos a ver qué tiene A ver Hay dos... Vamos a ver los dos Contenidos Y ya Son tres links Que vamos a tener Ok Oh, esto es lo que viene El set El set te viene con Los... Los roles Los este... Rollos de... De cinta ¿Sí? Tape rolls Los rollos de cinta Te vienen stickers Te vienen cositas Para poner O sea, te viene... Es un kit bastante completo Eh, Lucre Gracias por el follow Bienvenido al canal Tiene muchos material Oye, quiero esta cosa Soy... Quiero esto Mire, puedes ponerle Tus joycons Y esto se mueve así como Vieron en el video Como animalitos Es súper interactivo Esto está buenísimo Para... Para... Pues para las familias ¿No? A ver, ¿qué es esto? Esto es... Ah, este es el kit De variedad El que no es el del robot Ok, más variedades Más detalles Para este producto Van a venir pronto Mira Rscar Ah, mira ¿Ves? Puedes tener el joycon No sé si se logra apresar Porque la verdad es que No tiene para agrandar La imagen de esto Pero puedes poner Los joycons En tu especie de... De robot O de... Sí, tu robot Y puedes poner la tableta En una especie de control Y con esto Con la tableta Controlar a tu A tu robot Asumo Que por la vibración De los joycons Va a hacer que esto Se mueva de tal forma Y poder hacer cargas Con alguien Tenemos el de... El fish and root Que es pues la cosita Para pescar Acá introduces el joycon Uno acá Y el otro acá Y tienes la tableta Puesta verticalmente Y pues eso Pescar Y tratar de jalar fuerzas Con la máquina Eso va a estar genial Porque es Súper interactivo O sea, es... Está buenísimo ¿Qué es esto? Lo de la casa No sé qué es No entendí Que era lo de la casa No, no sé Después tenemos Lo de la moto Miren el joycon Acá en las... Es que está muy chiquito Esto, pero... Tenemos lo de la... Para poder controlar La moto Y esto es como un piano ¿No? Mira, tiene como Para poner esto Que es una guitarra Wow, lo del piano Para construirlo El piano va a estar genial Ok, vienen Nintendo Switch Game Card Claro El jueguito Porque es un juego Y acá vienen Estas son las tabletas Miren Esto es Esto es Las tabletas que vienen Viene la... La... Ok Todo esto es lo que viene Todas las ligas Las cintas Estas cosas acá No sé qué serán A mi parecer Ahorita leo el chat Ahorita leo el chat Ok A ver, ¿qué dice? Hay que ver el video Varias veces Para poder entenderlo Darle control Y scroll del ratón Para zoom Sí, pero es que en verdad Es la misma imagen Agrandada Feo Entonces, ¿no? Mi bolsillo temble Al escuchar a Coach ¿La pantalla de la Switch Es táctil? Sí, por supuesto A mi parecer El chiste del labo Va a durar una semana Y lo va a dejar Arrinconado Solo digo No creo Te voy a explicar Por qué, Toprex Si bien vivimos En otra En otro En otra actualidad Ahora donde la Es que eso es lo importante De lo que estamos viendo ahora Estamos viviendo En una actualidad Donde la tecnología Es Se impone muchísimo Ante Ante Todo Va Tú ves ahora Niños pequeños Sí, Dieguito Ya te leí eso Gracias Ahorita lo leemos Tenemos niños pequeños De 3, 4 años Con tablets Sus papás No saben Qué comprarle a sus hijos Si le compran cosas Tecnológicas Para mí no está mal Para mí está bien Yo creo que hay que saber Nomás qué cosa Comprarle a los niños A un niño Creo que comprarle una tablet No está bien Por 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 Muchos temas Cuáles no voy a entrar ahorita Pero Yo Yo creo que a un niño Lo que hay que comprarle De chicos Es una consola Que esté orientada A jugar videojuegos ¿No? Puede ser una PC Vita Puede ser una 3DS Bueno, ahora la Nintendo Switch Etcétera ¿No? Tomando en cuenta Que también tienen todo esto Del control paternal Yo siempre he dicho Siempre, siempre he dicho Que si yo en algún momento En mi vida tengo hijos Que no creo que pase Pero si tengo hijos Lo primero que les voy a comprar Es Lego Para mí los Legos Es algo que todo niño Debería crecer Porque Hace que tu imaginación Explote Al igual los Kennex Para mí los Kennex Fue algo que yo disfruté Mucho de chicos Y Y lo que está haciendo Nintendo Es decir ¿Por qué no ambos? ¿Por qué no ambos? ¿Por qué no agarro la Switch? Que es una consola Familiar Donde hay juegos También para chicos Una consola Que también pueden disfrutar Los padres ¿Y por qué no le damos algo Para los niños Más pequeños? Para que construyan Hagan crecer su creatividad Y lo puedan tener Junto con la consola O sea Lo que te está vendiendo Nintendo Con esto Lo que te está vendiendo Nintendo con esto Es Una fuente de diversión Para toda tu puta familia Para toda la familia O sea En todo sentido Wow O sea En verdad Es genial O sea Lo que está innovando Esto con Nintendo Es Es que ¿Qué otra compañía De videojuegos Quiere hacer esto? Independientemente Si te parezca Esto interesante O no te parece Interesante Esto Lo que está haciendo Nintendo Es Es innovar De una forma Increíble La verdad Es que estoy Súper contento Con esto Vamos a ver El coso del robot Vamos a ver Lo del robot Que es lo que también Llama un montón la atención Porque es No sé si esto tiene Realidad virtual O qué cosa Porque tiene gafas Ahorita vamos a ver Parece que no Parecería que no Pero tiene la La caja que va atrás Que controla Todo ¡Hala Dios! Armar esto Va a estar genial O sea Son demasiadas cosas Viene 19 De estas tabletas Mira No vienen Ni goma Ni tijeras Todo lo que necesitas Está incluido En la caja O sea Compras la caja Y ya tienes todo No tienes que obtener Nada más ¿Qué andan viendo? ¿Lo nuevo de Nintendo? Es que eso No es construir No creo que vaya Más que eso Es que es construir Amigo O sea A ver A ver Analicemoslo De esta forma Tú Tú tienes Este ¿Cómo Regreso esto? Acá Va Le compras esto A tu hijo Esto no viene armado Amigo O sea Esto de acá No viene armado En el kit De varios juegos Te viene 5 cosas Para crear Con Pegatinas Con stickers Con estas gomas Cuerdas Y pitas Cuando termines De construir esto Que no lo vas a construir En 2 minutos Lo vas a construir Por más que te digan Cómo hacerlo Es como Cuando compras No sé En Lego Una nave espacial De Star Wars El Lego te viene Y te dice Cómo hacerlo Igual de esta forma O sea Tener que construir esto Ya es una actividad Que van a tener Los padres con sus hijos O los hermanos mayores Con sus hijos Ya es una actividad familiar Y eso hoy en día No me pueden decir Que no es importante No me pueden decir Que no es importante Que un padre Comparta con su hijo Algo así Es súper importante Este Y una vez que termines De construirlo Vas a poder jugar Con lo que has hecho De una forma tecnológica O sea Tienes Primero Haces este Que tu hijo O el niño pequeño En la casa Tenga Su inventividad Y su creatividad Para poder armar esto Vale Que tenga Es que no sé Tampoco cómo explicarlo Porque no soy No sé Hay una carrera Que estudia Las actividades De los niños Así que no sé Cómo se llama Pero bueno Haces que el niño Explote su creatividad Y su mente Para poder construir Algo en físico Vale No le das una consola Y le dices Toma juega Le estás haciendo Hacer algo Y luego poder jugar Con ello Que tenga minijuegos Poder jugar carreras Poder controlar Bichitos Este Carreras Poder este Tener la caña esta Para poder pescar Y poder usarlo Y que Y ya saben En la tecnología Que tienen los Joy-Cons Que es súper Fuerte Entonces va a ser Súper real Tienes para hacer música Estimulación cerebral Gracias Eso era lo que yo quería decir Y pedagogía Era lo de los niños Sí Sorry Me acabo de despertar Así que no pidan mucho Es muy importante Y lo del robot Si bien tiene menos Es pues controlar un robot ¿No? Vamos a ver El Tráiler de nuevo Vamos a ver de nuevo El tráiler Para los que recién Están viendo esto Y vamos a intentar Ir pausándolo Vamos a intentar Pausarlo Y pues Disfrutarlo todo ¿No? Oye ¿Viste el Games World? Para que hagas tus streams Así es increíble Toda la gente Puede apostar monedas A tus preguntas Todo gratis Y en la tienda Puedes canjear mil cosas Ah no Pues yo no lo he visto A ver Va El tráiler Empieza con Como si fuera esta De las impresoras 3D ¿No? Estos son los cartones Que te van a venir O sea Yo para serles sinceros Si a mi de niño Hubiese venido mi papá Con esto Y con una caja Para construir Y poder mezclar Dios mío Yo Mi cerebro Iba a explotarse Yo me acuerdo Mira Para que vean Que no les miento Yo cuando era chico Como les digo Yo jugaba mucho Lego Y una vez mi papá Vino de Alemania Cuando recién estaban Salieron los CDs Para las PCs Vino de Alemania Y me trajo El juego de Lego Ajedrez En alemán Edwin Gracias por el follow Y en esa época Mi papá nos trataba De hacer jugar ajedrez A mi y a mi hermano ¿No? Pues para Ya saben Yo poder haber jugado El primer juego de ajedrez De Lego Para la PC Donde veías Los personajes armarse Era Fue increíble O sea Si esto Esto hubiese sido Para mi de chico Y no les miento Algún día Cuando Ahora que regresaré A Perú Les voy a tomar foto A todos mis Legos Y a todas mis Kennex Que tengo guardados Aún para que vean Lo que jugaba de chico Se ve todo bien armadito Que chévere Ay Dios Mi nariz Me está matando Y ahí van Los Joy-Con A los lados Otro detalle Que quiero hacerles Mostrar Que ha cambiado Esto ya no tiene Nada que ver Con lo que Estábamos hablando Es simplemente Un paréntesis Se han dado cuenta Que todas las publicidades De Nintendo Switch Desde que se anunció La consola Hasta hoy No tiene niños No sé si se han notado De eso No hay niños En las publicidades De Nintendo Switch Todos son adolescentes Pre-adolescentes Y ya chicos mayores De 20 a 25 años Lo que está exponiéndote Nintendo Switch Nintendo con la Switch Es este Es otro tipo De 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 Otro apunte De publicidad Se han dado cuenta Todos son ya Gente mayor Está bastante interesante Ese cambio De marketing Que ha hecho Nintendo con la Switch A diferencia De todo lo demás ¿Cómo hace para que suele La Switch No es solo cartón? Es que no es solo cartón Viene con todo Un tema de construcción Y los Joy-Cons Y lo que pasa Es que los Joy-Cons Esto es algo Que también No hemos dicho hoy día Estas cositas de acá Estas pequeñas cositas De acá Tienen un poder Tecnológico Increíble O sea Esto de acá No saben lo que es Es brutal Y hasta ahora No hay algo Que explote esto Al 100% En la Switch Y ya se ha venido Diciendo Muchos incluso Youtubers Streamers Y opinólogos Del gaming Lo han dicho Hasta ahora Nintendo no está sacando Algo Juan Gracias por ese Juanfo Gracias por ese Host Hasta ahora Nintendo no ha sacado Algo que explote 100% esto Lo ha hecho un poquito El 1 o 2 Switch Pero no al 100% Y probablemente El Nintendo Labo Lo va a hacer De alguna forma Genial Porque esto Es lo primero De lado Seguramente Van a seguir sacando Más productos De Nintendo Labo Más cajas Con más kits Más juegos Más interacción Y está buenísimo Poder explotar Los Joy-Cons 100% Miren esa caña Papu Tienes el Joy-Con En la manija Que da vueltas Y tienes el otro Joy-Con En la mano Entonces esto Le va a dar Supongo Una realidad 360 Lo de la casa No me queda claro Que es todavía No, no le entendí La forma Miren ese O sea Que genial esto Esto me parece Demasiado genial Esto me parece Muy chévere Ojalá que saquen Algún método De poder jugar esto En la tele Con el dock Pero no sé Porque yo asumo Que si tienes Si tienes Este Miren Es que estoy tratando De explicar Obviamente esto No lo sé al 100% Según lo que veo Para los que están Viendo el video Puedan entender Y desde que empecé A subir los videos De blogs Hablándole a padres Sobre lo que es La consola Para niños Pues he tenido Bastantes Viewers Perdón Suscriptores en YouTube De personas ya adultas Que incluso me han hablado Por privado Preguntándome cosas De la Switch Entonces supongo que Por eso quiero explicar Esto bien para que Se pueda entender Pero por ejemplo Lo que yo creo De esto de acá Por como está moviendo La mano Y se mueve acá Yo supongo que Al tener Un Joy-Con En la mano De la De la ¿Cómo se llama? De la Caña de pescar Y la otra para girar Esto te va a dar Un movimiento Súper real Y ¿Cómo se dice? Como un giroscopio Un giroscopio Pero súper bien hecho Entonces Es más Como se ve El giroscopio Va en el asa Y este es solamente Para girar Entonces Este El realismo De como muevas La caña de pescar Va a hacer Que se mueva La caña En el juego Eso está genial A ver ¿Sabes qué dice? Lo del cartón Es puro Es cartón puro Lo que hace Es que se mueva Detecte las teclas Del piano Es el Joy-Con izquierdo Sí, por supuesto Obviamente es cartón puro Nadie dice que es cartón Con nanotecnología Es cartón Por supuesto Sigamos Miren esto Qué genial O sea La vibración De los Joy-Cons Va a hacer Que puedas mover Tu bichito No sé Qué cosa es esto Es como un Como un bichito Es que sí Gunting Imperial Lo que pasa es que Hay muchas cosas Que yo trato De analizar Entre comillas Viendo a mi Al Kistar niño Al Kistar Pequeñín Que rompía todo En la casa Que desarmaba La radio de su papá Para ver Cómo era por adentro Y de ahí Le cae un No, nunca me pegaron Pero Va por ahí Entonces Me puedo imaginar Cómo hubiese sido Yo de niño Con esto Y hubiese sido ¿Cómo está José? El robot está genial Esto me parece Increíble De verdad Ahí está Esto es lo que quiero ver Pero es que no entiendo Ok Está Está poniendo Es una casa Está poniendo algo Por el lado izquierdo Y cuando lo coloca Como que algo impacta acá Y este bichito de acá Que lo llamaremos Chunchi Ese va a ser su nombre Sale volando Miren, miren Como que lo revienta El pobre está El pobre está mirando Así como No, déjame Está como mirando Diciendo ¿Qué va a pasar Por el lado izquierdo De la casa? Y sale explotando Miren esto Esto es lo que quería ver También Ok Touch O sea, vibración Y toque Y como que jala Con su dedo algo ¿Ves? Es como que jala Y lo coloca acá Pero Al hacer eso El muñequito se mueve O sea, el joycon Hace que el muñequito Se mueva Obviamente Yo no entiendo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay algo En el pie? Oh Me acabo de dar cuenta De algo Ok Les voy a Les voy a Les voy a Les voy a decir algo Que a mí Hace como cuatro años Lo venía pensando Cuando salió El El Kinect Para la Xbox Y cuando salió Lo de los mandos Tiene un nombre Pero no me acuerdo De Playstation Los mandos estos De Los mandos De movimiento Los move No sé Los peces No sé cómo se llaman Los de la Lo de la Playstation Yo siempre pensaba O sea Siempre veía los mandos De la Playstation Y tenías interacción Con las manos Y siempre decía ¿Por qué no sacan Un dispositivo Que lo puedas Los move Que lo puedas Poner en tus tobillos Para que también El personaje Pues en el juego Reaccione Al movimiento De tus pies Este Y esto es lo que Está haciendo Nintendo Ahorita O sea Este es el otro kit Son dos Este es el kit del robot Tienes un joycon Para cada extremidad Uno que va En los brazos Y uno para cada pie Esto le da Un realismo 100% Al 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 robot Que controles En el juego Lo que da a entender Que posiblemente A futuros Alguien Saquen más juegos Así Tienes que tener Mucho espacio En tu casa Porque vas a patear A tu hermanito menor Ya ¿Esto qué es? A ver Esta es la especie Del piano ¿No? ¿Pero qué es lo que pone Acá arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Insertar los tabs Into the slots Soaring with the biggest one Ok, el juego te explica Cómo Ok, ok Las instrucciones de armado Te vienen en la misma consola Esto me parece súper Bien hecho Porque te lo pudieron haber puesto En la caja ¿No? O sea, así lo armas Pero te lo están poniendo En la consola Y es interactivo En la consola Así que también Vas a poder mover En 3D Cómo tienes que armar todo Miren Era un pájaro Eso ¿Qué es eso? Era una especie De ganso ¿No? Retomando el tema Que no salen niños En las publicidades de Switch Cuando hablaron De control parental Usaron a Bowser Y Bowser Jr. De ejemplo Interesante Es un tema para hablar ¿No? Wow Miren el control El timón Y tiene el pedal Ahí abajo A ver Si hay gente mayor Que está viendo el video Si hay gente mayor Que está viendo el video Y tiene hijos O hermanitos Que están esperando Para comprarle una Switch Por Dios ¿Qué más tiene que hacer Nintendo? Miren Puedes estrujar El ganso Con Nintendo Switch ¿Vieron? Salió un ganso Y ahora sale esto De acá Miren Wow No me digan Que esto Esto no va a ser Interesantísimo Ah bueno Obviamente Ah Esas son las pegatinas Con las que viene Puedes darle color Y etc Eso también está bueno Nintendo Lavo Estoy con ¿Qué tal José? No No es un Nintendo Direct En realidad Fue una presentación De esto ¿No? De Nintendo Lavo Ah Y eso Eso es chicos Ah Espero Espero Que algunos Compartan Mi Mi Opinión Muy bonito Muy bonito La verdad Es que Eso es un plus ¿No? No es como Ay ¿Por qué sacas esto Nintendo Y no me sacas Smash Bros O sea No tiene nada que ver Son cosas aparte No es como que Esto afecte a otras cosas Entonces es un plus Me encanta como Nintendo ha sabido Darte todo Con la Switch Te está dando una consola Con triple A's De third parties Super agresivos Como Doom Te está dando una consola Para adolescentes Una consola para niños Y encima esto La verdad es que Nintendo Lavo Se mamut ¿Qué opinas de que sea cartón? Me parece genial Porque en primer lugar Es Es algo Que un niño No se va a poder comer Y morirse Eso es importante Segundo Bueno se puede comer Una de estas pegatinas Y morir ¿No? Segundo Este Te da la posibilidad De poder pintarlo Como quieras Es inofensivo Y va a ser fácil De armar O sea Tienen que ponerse A pensar que esto Está apuntado Para un niño O sea Esto es para un pequeño De Dos a Siete Ocho años No es para alguien De treinta años Pues ¿No? Yo me lo voy a comprar Definitivamente Me voy a comprar esto No hay forma Que no me compre esto No tiene sentido Que esto no lo compre Y lo voy a comprar Y lo voy a disfrutar Un montón Me voy a robar Los colores De estos de acá Voy a Voy a cambiar Está muy genial Me gustó muchísimo Estos colores Y generalmente Son los que uso Si se dan cuenta El color de De los De los Este Suscriptores Es este Es un azul Bien parecido a este El de abajo Donde sale La meta de suscriptores También es un Un color como esto Y tenemos Suscripción Guasón Le ha regalado Una suscripción A Kutichan Gracias Guasón Y gracias Kutichan Bienvenidos al canal Y ya Y ya No hay nada más Que decir Pues para los que están Viendo esto en Youtube Espero hayan disfrutado De esto Lo voy a subir a Bueno Los que están viendo esto en Twitch Lo voy a subir a Youtube Por si se lo han perdido Y Nada Kutichan Que es la que me hace Los artes Para Para esto Le tendría que pedir No un arte Para este Para este video Porque no hay ningún video Que no tenga arte Así que Supongo que está súper Ocupada Kutichan Pero te voy a poner En compromiso Frente a todos los viewers ¿No quieres hacer algo Algo así Súper rápido Para este video? Algo así Como que Algo sencillo No sé Una cañita de fe Algo así Como No sé Un godish Jugando con Sí Yo sé que quieres Se te nota Bueno chicos Los que están viendo esto en Youtube Espero les haya gustado Y los que tengan alguna pregunta Pueden hacerlo en los comentarios Seguramente voy a estar yo Informándome sobre esto O sea En la página oficial Que es esta Voy a estar leyendo Pues todo Para Para Estar atentos Sobre Los cambios Y actualizaciones Que vayan a venir En la página esta Ya te dice Más o menos Ah miren Crea nuevas formas De jugar Toycon Toycon Se les llama Toycon Mira Combina tus creaciones De Toycon Con la Switch Para jugar O sea Nuevas formas De jugar Mira Tiene hasta Tiene hasta el gatillo Para acelerar Con la moto ¿Qué es esto? Como que el freno Eh Wow Claro Cada Toycon Tiene su propia Pucho esto me encanta Eso me parece demasiado genial Todo es como Mira Customizar Inventa Puedes inventar Cosas ¿Qué más tenemos? Eh Y bueno Eso Nintendo Labo Workshop Ok Bueno No sé Eso es algo Para como Registrarme Pero ahora Ahora lo voy a hacer Si Victor La verdad Es que si Pero bueno Para los que están Nuevamente Para los que están Viendo esto En En YouTube Pues ya saben Déjenme ahí Sus comentarios Y los likes Ayudan Eh ¿Se podrá jugar Mario Kart Con la moto? No lo sé No lo creo Ya salieron memes Un Odish De cartón Podría ser Un Odish De cartón Es cierto O un Volvasor De cartón Davian Gracias por el follow Bueno Chao Chao A los que están Viendo esto En YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!